¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los días en nuestros espacios Suscríbete a mi canal O añádeme tus redes sociales Las cuales dejo en la descripción de este video Mi nombre, Israel Padilla Soy el Panda y nos vemos Pero hasta la próxima entrega ¡Adiós! Tú y yo, tú y yo se va a cumplir Esta promesa tiene juramento amor Entre tú y yo, entre los dos Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Esta promesa nadie va a romper el amor Jamás, jamás, nunca, jamás Está con sangre escrita con el corazón Tu corazón, tu corazón, mi corazón Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Guay, 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 guay Promesa de amor Guay, 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 guay ¿Qué hicimos los dos? Guay, 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 guay Promesa de amor Guay, 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 guay ¿Qué hicimos los dos? Con sangre escrita Con el corazón El gran poeno La libación sin igual La promesa de amor que hicimos tú y yo, tú y yo se va a cumplir Esta promesa tiene juramento amor entre tú y yo, entre los dos Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Esta promesa nadie va a romperle amor, jamás, jamás, nunca, jamás Está con sangre escrita con el corazón, tu corazón, mi corazón Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Guay, 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 promesa de amor Guay, 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 que hicimos los dos Esta promesa es para ti Guay, 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 guay Marte, ¡eh, tantamente!